Hola, soy Carlos de la Fuente, vicepresidente de la Comisión de Capital Humano de Coparmex. Y en esta ocasión les presentaré el indicador Mejores Empleos. Este indicador mide el porcentaje de trabajadores formales en la República Mexicana con ingresos suficientes para cubrir la línea de bienestar familiar, la cual es el doble de la línea de bienestar establecida por el Coneval. Lo construimos a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y obtenemos las líneas de bienestar rural y urbana con datos oficiales de la ya mencionada Coneval. En específico, el indicador mide qué proporción de los trabajadores formales en cada estado tiene un ingreso suficiente para poder cubrir sus necesidades básicas y las de un familiar. Los empresarios Coparmex estamos comprometidos en convertir a México en un país cuya competitividad no esté basada solo en la mano de obra barata, sino por el contrario, en la creación de empleos formales dignos que incentiven el mercado interno. Por ello, consideramos esencial monitorear los salarios a nivel nacional y subnacional. Te invito a que ingreses a datacoparmex.mx y conozca los últimos resultados del indicador Mejores Empleos.